El alma no se ve como si estuviera en los albaños de ella misma. A ver qué hermoso. Dice, el alma no se ve a sí misma como imagina y piensa las otras cosas, porque sería, dice, como si estuviera en los albaños de sí misma. Como si estuviera fuera de sí misma. No, el alma no se ve como si estuviera fuera de sí misma como ve las cosas que existen fuera de ella, sino que se ve inmediatamente a sí misma, pero por el proceso este, por el acto reflexivo. Y entonces dice, si consigue despojarse de todos estos fantasmas, es decir, de todas estas imágenes que la llevan al alma, ¿a dónde? Fuera de sí misma, en las otras cosas. Si consigue despojarse de todos estos fantasmas y no cree ser ninguna de las cosas que imagina, lo que de ella misma resta, esto es ella. O sea, si ella se despoja de todos esos fantasmas que, en cierto modo, le dan la visión o la idea de las cosas exteriores, una vez que ella se despoja de todo eso, lo que resta, esto es ella. ¿Y qué es lo que resta? La visión de su propio ser como existencia, como vivencia, como acto de sentir, como acto de pensar, como acto de querer. Ella se ve, se ve precisamente como sujeto de todas esas cosas, como realidad de todas esas cosas. Y en el libro XI pasa ahora a precisar esa imagen de la Trinidad en el alma humana. Y dice, estudiemos en el alma sus tres facultades superiores, memoria, entendimiento y voluntad. Ahora ya no es la Trinidad, mente, conocimiento y amor, o conocimiento y querer, sino memoria, entendimiento y voluntad. ¿Por qué él intuye la memoria y en primer término en esta nueva precisión sobre la imagen que el alma es de la Santísima Trinidad? Porque por la memoria, que es un fenómeno de la mente, el alma va, a medida que conoce, va refugiendo en ella el ser de todas las cosas, como decía. Y luego va sacando el universo de sí mismo, no sé si lo creara. Porque en eso, luego han puesto el libro X de las Confesiones, que está dedicado a la memoria, las Confesiones de San Agustín. Entonces, dice, en estos amplios, en este amplio palacio de la memoria, todo lo que usted va percibiendo, imaginando, pensando, e incluso sus propias afecciones, sus pasiones, todo lo que usted quiere y prefiere, todo eso se va almacenando, atesorando allí. ¿Qué es lo que se va atesorando en la memoria? El universo entero. El universo creado, entendamos, el universo entero. Entonces, en Dios, ese universo entero preexiste, no significa que existe en él, antes de que las cosas lleguen a ser en su propio ser. Pero con relación a la mente humana, ¿dónde ese universo que vamos conociendo, estimando, presidiendo, etcétera? ¿Dónde se va recogiendo todo eso? En la memoria. ¿A dónde lo encuentra ahora la mente? En la memoria. Aún en ausencia de las cosas exteriores, las tiene ahí. Fíjense nada más que para tener una idea de este acierto deslumbrante de San Agustín, a veces he pensado, por ejemplo, en esos grandes, los llamamos creadores, esos grandes novelistas, poetas, dramaturgos. A lo mejor se trata de hombres que han tenido una vida, hablo de la vida de ellos, de la vida que han, ordinaria de ellos, se han movido en un ambiente pequeño, en un ambiente más bien pobre, de cosas y de personas, a la visión así ordinaria de las cosas. Y sin embargo, esos hombres han sacado de sí mismo todo un mundo, toda una comedia humana como Balsán, todo ese mundo maravilloso que ha sacado Cervantes, Cervantes de su imaginación, de su menor, de ahí lo ha sacado. O todo ese mundo humano, toda esa riqueza de personajes que un Shakespeare, un Gostoyevsky, todo eso ha salido, sale del interior de eso. Pero serve una cosa notable. El verdadero artista no inventa nada. Escribe lo que le van dictando, lo que alguien le va dictando. Porque si no, los personajes serían marialetas, me decido. En cambio, son personas que tienen vida propia. El destino no se lo fija el autor. Es un misterio, pero es una cosa real. Cuanto más impresión de naturalidad, de cosa natural, tiene usted frente a la obra de arte, más bella, más llena de gracia, más acabada es. Es como una imitación realmente lo más cumplida de la obra de Dios. Pero serve que el poeta escribe al dictado. Es como si la monza... Se le han puesto muchos nombres a ese personaje que dicta. Claro que es el mismo que está encontrando, descubriendo. No creando, descubriendo. Y ¿dónde descubre todo esto? Descubre toda esa riqueza de cosas realísimas en su propia mente, en su propia memoria. Claro que para construir todo eso, se en falta los elementos que ha recogido, que los sentidos le han brindado, pero tienen un poder en la imaginación, esa imaginación inspirada, de componer. Es como se compone con las pocas letras del abecedario, se compone toda la riqueza de la lengua. Como dice en un homenaje al Dante, de verdad que dice, refiriéndose a Dante y a la lengua italiana, dice, mostró cuánto potera la lengua nosa. Es decir, mostró todo lo que podía decir. Para uno dice potro, y para otro le hacen decir el nombre de otro. Espera que quería decir algo mateo. No, 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 la potente tiene la memoria. De precibir en potro lo que tiene el otro. Bueno, eso ya es un fenómeno. Esos son fenómenos que se llaman... Son fenómenos parasíticos, dice. Es que el hombre tiene un poder de leer en el otro. En algunos está más desarrollado que en otros menos. Eso de que no es propiamente que usted está adivinando, en cierto modo está viendo, por connaturalidad puede ser eso. Que hay un tipo de conocimiento que es por connaturalidad, connaturalidad afectiva. Por eso se producen tantos fenómenos que son reales. Una persona en ese momento tiene la sensación de que le ha pasado una desgracia a un ser querido que está en el otro. Y ha ocurrido la perfecta conciencia. ¿Por qué no? Si por medio fabricado por el hombre, es decir, descubriendo cosas que Dios ha hecho, hablamos a la distancia y nos comunicamos a distancia, ¿por qué no va a poder el hombre tener, no sé si entiendo ese poder naturalmente en él? Si artificialmente ha logrado todo eso. Es como el famoso caso de Rakutín. Ustedes saben que entre las grandes calumnias a Rusia, a la Rusia de los ares, estaba haber hecho primero de Rakutín un monje que nunca fue, nunca fue religioso. En segundo término, haberle hecho una especie de, como de sátiro, no lo digo, voluptuoso y terrible que de la reina para abajo, en fin, que ha hecho una cosa así diabólica, una inalición tremenda. Bueno, ¿quién era Rakutín? Rakutín era un campesino borracho como muchos, que tenía un tremendo poder de inopsis. Y le detenía una, por ejemplo, la sangre brotada de una herida y él se la detenía durmiendo al personaje. Le paraba la sangre. Entonces el sarebicho estaba en forma de hemofilia. Y todos los médicos juntos no podían cicatrizar, no podían detener la sangre, porque faltaba en la sangre el elemento coagulante. Oyeron hablar de este personaje, de este campesino, lo trajeron a la corte y él le solucionaba problemas tremendos, nada menos que el sarebicho. Entonces, lógicamente, tenía un lugar importante en la corte en el sentido de que estaba tratado con un cuidado especial. Pero él no fue monje ni nada de esa rica. ¿Entiendes? El problema. Y se ha inventado una cosa tremenda. Por eso eso viene bien sabiendo, porque con España se dijeron las cosas más inauditas que se pueden pensar. ¿Eh? Pero usted, algo algo que usted dice, en esa zona, que se cree en todos los sacos de su memoria, se dice en la descripción de la fuente de todo... Sí, pero en esa memoria, las cosas están... Sí, pero en esa memoria, Cuando nació ese proleta, era una tabla rasa también. Sí, pero... Y lo que fue escribiendo en su memoria, lo sacó de dónde? Lo sacó... De lo menos. ...el conocimiento de las cosas. Pero él escribió como que... Ah, sí, es la verdad. Y lo que tiene que decir... Porque cuando escribimos, el misterio es este, ¿qué? Porque si no, no habría objetividad en la obra de arte. Porque siendo una cosa tan subjetiva, no es la creación artística, sin embargo, lo que sale de esa palabra, o de esas manos, es algo... Y una objetividad plena. Imagínense cuando sale el Moisés desde las manos de Miguel Ángel, cuando a la piedra, termina diciendo, ¡Parla! ¿No se entienden? ¡Habla! Y ahora, ustedes igual, es un misterio, claro que es verdad. ¿Qué diferencia hay? Es el misterio que decía el Padre, esta inmutación del Espíritu en la materia. Lo mismo en el sonido que en la piedra, en el color. Es una cosa, es una acción que era Espíritu, que lo inmaterial obra sobre lo material. Explicar eso, imposible, pero los resultados están a la vista. Lo que no podemos negar es que existe eso. Pero lo que es interesante es advertir que el artista escribe al dictado. Es como si alguien le fuera diciendo... Pero agrega un poco, ¿no? compagina, ¿no? Por supuesto. Pero es claro que eso lo hace él, pero él actúa como si no fuera él, como si no fuera él. Porque en el fondo, en el fondo de los fondos, no es principalmente él. Allí hay alguien que está moviendo, moviendo en el primer instante. Pero hay una cosa que mueve. Claro. Y no lo mueve en el modo subjetivo, en el modo que... No, la verdadera poesía es algo subjetivo porque está tenido, impregnado de toda la sensibilidad, de toda la reacción emotiva del poeta, pero el contenido tiene un valor objetivo. Si no, no tendría trascendencia ninguna, no sería una cosa para interesar a los demás, para la contemplación de nosotros. Lo que pasa es que hay que distinguir muchas cosas que el hombre hace, carecen de valor poético, precisamente porque sus personajes son simplemente marionetas, como instrumentos creados por él, que les hace hacer, como pasa con toda la literatura ideológica, es una literatura falsificada, donde los personajes actúan artificialmente. En general, estamos en un momento en que, por ejemplo, casi toda esa literatura comunista, imagínense, en los orios, en los primeros tiempos, en esa embriaguez de diabólica, de las cosas, le cantaron al cemento, a esto, lo demás, que son cosas de ahí antipoéticas. No sé si explico, porque para que haya, digamos así, verdadera creación poética, tiene que haber un elemento para la contemplación pura. Si no hay eso, falta lo principal. Ese hacer del artista, no sé si explico, tiene que terminar en algo para ser contemplado. Y solamente se contempla realmente la realidad. Incluso aunque usted la saque entera de su imaginación, porque muchas veces lo que el poeta descubre es más real que la realidad que existe, que tenemos delante de nosotros. Esa es la verdad. Por eso, esos grandes caracteres que han creado los grandes, un ser, son realísimos, son cosas realísimas. Imagínense, saben ustedes, las confesiones habla de sí mismo, habla de sí mismo y su propia experiencia, pero lo que él habla de sí mismo quiere valer para todo el mundo, para todos los hombres. Porque no es simplemente la experiencia banal, es el circunstancial y significante, sino una experiencia que tiene un valor formativo extraordinario. Sigamos, porque si no... en sí misma, cada una de estas tres facultades, memoria, entendimiento y voluntad, cada una es viva, razón y sustancia. Y estas tres facultades, por el hecho de ser una vida, una mente y una sustancia, forman una sola realidad. forman una sola realidad, que es la realidad del alma inteligente y capaz de querer. Y son tres según sus relaciones recíprocas. Como las tres personas de la Santísima Trinidad, son tres personas distintas por sus relaciones recíprocas. Solo que las relaciones en la Santísima Trinidad son de carácter, son de carácter sustancial. Observen que sin la relación no habría manera de distinguir al Hijo del Padre y al Espíritu del Hijo y del Padre. Es por la relación. Ahora, hay un orden de procedencia que no significa precedencia en la categoría, entendamos, no, sino precedencia en el orden, en el orden de la relación. Por eso, primero es el Padre, después es el Hijo y después es el Espíritu que es el Padre y el Hijo. Pero esa procesión no significa que haya sido una jerarquía en la Iglesia. No, las tres personas son iguales, son distintas, son iguales en, ¿cómo se llama? en dignidad. Son distintas en cuanto por la relación ocultan un lugar, tenemos que decirlo con otro lenguaje, en esa secuencia. Primero es el Padre, después el Hijo, después el Espíritu. Bueno, la intención de la Voluntad como lazo de unidad entre la imagen que está en la memoria y la visión del pensamiento, porque ahora se ven bien, en esta unidad de memoria, entendimiento y voluntad, ahora ya no se trata de la relación entre el objeto exterior, no sé si lo explico, tal como nosotros lo vemos, lo imaginamos, lo pensamos con el alma, sino que ahora el alma saca de sí misma lo que recuerda y eso y eso que dé el dinero caro, ese es un conocimiento objetivo, real y verdadero. Por eso dice, la intención de la Voluntad como lazo de unidad entre la imagen que está en la memoria y la visión del pensamiento, es decir, la imagen que la mirada del alma sorprende al regresar a su memoria, ahí tiene lugar esta unidad, este vínculo. Ahora es un vínculo entre la mirada del pensamiento y lo que el pensamiento encuentra en la memoria. Dice, de suerte que también aquí existe una unidad integrada por tres realidades. En cuanto, bueno, ahora viene otro tipo de reflexión que es sumamente interesante, que es... Ahora el interés la gente tiene como fuente la memoria también. Claro, claro. Tengo que decir, ahora lo que se actualiza en la mente es lo que la memoria saca de sí mismo. Ahora, eso que saca de sí mismo no es una cosa puramente subjetiva, es subjetiva en cuanto a la vivencia, pero en cuanto al contenido, el contenido es la realidad, porque en la memoria se va depositando todo lo que el hombre objetivamente imagina y conoce y quiere. Y eso lo lleva en su memoria para ser evocado cuando él quiere. Entonces ya lo tiene necesidad, como por así decir, de apelar al mundo exterior. Ahora, al mundo exterior mismo lo saca de adentro. ¿Por qué lo puede sacar de adentro? Porque lo ha conocido, porque lo ha pensado antes, porque lo ha imaginado antes. Porque lo que quiere Agustín es mostrar la interioridad, cómo el alma se ha ido constituyendo en el universo creado. La dualidad, lo que está en la memoria, en el pensamiento y en la voluntad es el universo creado. Al principio era una tabla raza el alma, pero se ha ido colmando del universo entero. Y ahora lo actualiza, lo evoca sin salir de sí mismo. es una potencia que se ha ido enriqueciendo con los llamados hábitos. Por eso Aristóteles dice refiriéndose al hábito, el hábito es todo. Porque el hábito es esa segunda naturaleza que se va edificando sobre la primera. Y como los hábitos comprenden toda la gama, están dirigidas a toda suerte de objetos y de actividades, son hábitos intelectuales, hábitos morales, son una hábitos manuales, son hábitos de todo tipo. En esos hábitos están encerrados, ¿eh? Están encerrados todo el mundo exterior y todo lo que conocemos en esos hábitos. Por eso el hábito es una cosa que usted no puede dejar nunca de cultivar, de ejercitar. Usted deja de ejercitar una cosa y se pierde. Por eso la insistencia de la disciplina continuada, por ejemplo, del orden religioso. si ustedes no tuvieran hábitos que están, no sé si me explico, reiterando permanentemente, ejercitándose, la vida se viene abajo, la vida espiritual. Porque ustedes creen que es una, eso de que haya que leer todos los días el previario, rezar todos los días, rezar tantos aves marías y qué sé yo, tiene su sentido profundo. No es una cosa que se ha impuesto en un momento dado porque sí, yo lo único que les puedo decir que uno para mantenerse dentro de la forma, en fin, de las posibilidades de cada uno, uno tiene que estar constantemente en ejercicio y en entrenación. La diferencia que tienen las cosas de la mente con la del cuerpo es que ese entrenamiento puede seguir hasta el último día. Si Dios no le perturba la parte orgánica que corresponde, pero usted no puede dejar las cosas. Yo cuanto más clase doy, mejor estoy. Porque soy yo el que le merece, no ustedes. Esa es la verdad. Ahora, viene otro aspecto, pero que es interesante y van a ver qué maravillosamente dichas las cosas. Bueno, dice Agustín, en el capítulo quinto libro, en cuanto es bueno todo lo que existe tiene una semejanza con el bien supremo. Es lógico, todo bien particular creado tiene semejanza con el bien que lo ha creado. Aunque imperfecta, esa semejanza es imperfecta, semejanza recta y ordenada si es natural, viciosa y torpe cuando es torpe y perverso. Porque, claro, el pecado ha deformado las cosas. Y a veces en el mismo orden material es como usted. Y dice Aristóteles, decir una cosa finísima que hay que tenerla siempre en cuenta. Dice, cuando estudiamos cualquier género de cosas debemos hacerlo a través de los ejemplares más acabados y perfectos de esa especie. Si yo tengo que estudiar en caballo, no debo estudiarlo en un maturro, debo ir a un pura sangre, es decir, a un caballo en que su naturaleza la esquina está más acabada y cumplidamente realizada. Si yo tengo que estudiar la inteligencia, tengo que ir a la inteligencia en un gigante. Porque ahí la inteligencia está dada en el más alto grado de perfección que el hombre puede alcanzar. No con este estilo actual que confunde lo normal con el término medio. Llama normal a la mediocridad. Sumando lo alto y lo bajo y sacando una especie de un término medio. No, lo normal es lo mejor. Lo normativo, lo que piensa en normativo no es el término medio, es lo mejor. Porque en lo mejor de cada cosa está más cumplida esa cosa misma. Todos los caballos son caballos, pero hay unos que son más caballos que otros. Todos los hombres son hombres, pero hay unos que son más hombres que otros. y no me van a decir que no es verdad. Y agrega esto, vea, esto es maravilloso, esto es para tenerlo. Dice Agustín, el reposo de la voluntad en su fin, en un bien así intermedio, el reposo en la voluntad en su fin, cuando está referida a otro fin superior, podemos compararlo con el descanso del pie en marcha. Se asienta en el suelo para que el otro avance. Todo fin intermedio, todo bien que lleva otro bien superior, fíjense bien cómo lo dice Agustín, es, podemos compararlo con el descanso del pie en marcha. Se asienta en el suelo para que el otro avance. y aún en la hipótesis de que el bien delictoso agrade, al querer no es fin último, sino que está referido a otro fin, porque no es reposo del ciudadano en la patria, sino albergue del camino. Esto es cuando se quieren los bienes flechados al bien supremo, no sé si es para decirlo que no hay bien. Entonces, esto no es, y aún cuando nos procure delante ese bien alcanzado, no lo confundamos con el reposo final del ciudadano en la patria, sino como albergue del caminante. Ustedes se dan cuenta lo que es la palabra, lo que es la palabra. A mí estas cosas me conmueven en una forma, como a todos estoy segura, porque lograr decir de este modo, de este modo tan tangible, con una imagen así decir una cosa tan alta, porque claro, todos los bienes intermedios son como escalones. Entonces dice, comparemos esto con la marcha, el pie siempre, cuando marchamos hay un pie que tiene que reposar para que el otro pueda avanzar. Y esto es albergue del caminante, no reposo del ciudadano en la patria. Y después, cuando yo veo que la Iglesia tiene estos tesoros y que todos estos tesoros ni se usan, ni se usan, a mí me revienta, perdónenme, cuando escucho muchas veces los sermones, no hay derecho, yo creo que están inspirados en el diablo, porque el católico en rigor no tiene derecho a la mediocridad, porque usted podrá tener limitados talentos, lo que sea, pero hay tal tesoro de sabiduría que es como para abrumar a todos los enemigos juntos. entonces, eso hay que cultivar. Y estoy seguro que el fundador de ustedes tenía la preocupación primero, ¿no? Por eso, ¿qué apostolado efectivo, real, eficiente puede haber si no hay una doctrina firma, rica, plena? En fin, me parece, yo, perdónen que esté intrometiéndome, pero pienso que esto es lo que tiene que ser así, la doctrina es lo primero y principal, la sabiduría, por eso, fíjense, el amizamismo, en el orden, ¿con qué comienza? Con la palabra. Y la palabra no basta leerla de la epístola o del evangelio, esa palabra hay que comentarla, esa palabra hay que glosarla. Y para glosar cumplidamente esa palabra usted tiene que tener presente todos estos tesoros de estos glosadores, estos son los glosadores, porque Agnistín es un verdadero orador de Dios. Ustedes se dan cuenta lo que sería la palabra de este hombre en aquel mundo, cuando hoy sigue tan actual, usted está leyendo, y en castellano, se ven bien, estamos leyendo esta palabra de hoy y a uno lo conmole, yo pienso que es la misma conmoción que sentirían los fieles de entonces, no puede ser otra. Y esta, ¿qué? Por lo menos, tal vez ellos tuvieran más, porque había con naturalidad que ahora, en gran parte, está tardío. Bueno, entonces, Libro XII, Capítulo IV, y con esto terminamos esta parte, encontramos la Trinidad, la imagen de Dios en la región superior del alma que pertenece a la contemplación de las verdades eternas. que pertenece a la contemplación de las verdades eternas. Púntico, porque en la parte delegada para la acción, para la praxis, para la satisfacción de las necesidades materiales de la vida, dice, puede encontrarse una Trinidad, pero no la imagen de Dios. ¿Se acuerdan? Las cosas... Es decir, la inteligencia, como el hombre es una inteligencia carnal para anticipar la explicación, lógicamente, una parte de la vida de la inteligencia tiene que dedicarse a la administración de las cosas exteriores, porque hay que satisfacer las necesidades materiales de la vida, que es importante. Y ese conocimiento que es para la acción, que es para el uso de las cosas, puede, dice, implicar una Trinidad, pero nunca una semejanza de Dios. ¿Qué es la Trinidad? Una Trinidad menor, porque también en la Trinidad menor de la inteligencia se dan los tres pasos, será la memoria, será el conocimiento y será la voluntad. Pero no confundamos esta Trinidad, no sé si es decir, con la imagen de Dios. la imagen de Dios se da cuando esa memoria y ese pensamiento y esa voluntad están puestos en Dios y en las cosas de Dios en la creación, cuando están puestos en lo eterno de las cosas que reflejan la Trinidad de Dios. Entonces, ahí está la imagen. Entonces, es de una profundidad, por el lado de una belleza incomparable. Porque hemos perdido con esta idolatría del trabajo, del trabajo, útil, hemos perdido nosotros la idea de la contemplación, que esa es la verdadera y suprema actividad del hombre. Nos hemos olvidado de que lo que hace María es infinitamente superior a lo que hace Marta, aunque lo que hace Marta sea necesario. Pero no confundamos las necesidades urgentes, por más urgentes que sean, con las necesidades superiores. de que lo que hace Marta es el mundo. Claro, es eso. Ese es el problema. Y por eso declina muchas veces el apostolado a una pura cuestión, digamos, de asistencia social, que yo no discuto que sea importante, pero siempre que esa asistencia social y económica esté ordenada, esté flechada a la contemplación del Eterno. Entonces la cosa está en su punto. Si no, no está en su punto. ¿No se puede combinar? Claro, pero cada uno, se debe combinar, pero cada uno en su sitio. Pero ahora sí se dice en esto diciendo menos comuniones, menos oración, menos eucaristía y más villa miseria. Ya, claro. Y no me van a decir ustedes que no se está en esa cosa. Entonces al final van haciendo el apostolado una actividad demasiado humana y restándole todo sobrenaturalismo, todo ordenamiento a la contemplación de Dios. Y a la contemplación de Dios llegamos por la oración, llegamos por la meditación. ¿De qué cosas? De las cosas para el santo, de las cosas para conocer, amar y contemplar y servir nosotros. Porque yo no discuto la importancia ¿cómo va a discutir una? ¿Cómo no puedo hablar? Pero no me confunda usted la actividad humana superior con esta actividad urgente de comer que yo tengo como cualquier animal. No hace falta ser más que un animal para tener necesidad de comer y satisfacer algo. entonces, no pretenda nadie que va a resolver los problemas del espíritu a través de la resolución de esas necesidades urgentes. No, al contrario, es al revés. Resuelva usted los problemas superiores de la vida espiritual, la otra es añadidura. Por eso Cristo lo ha dicho, buscar primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se te dará por añadidura. Y muchos cristianos no quieren saber nada con esto. Al contrario, la añadidura pasa a ser las cosas de Dios y lo importante y trascendental las cosas materiales de la vida. Y la prueba está que hoy se ha sustituido el problema, digamos así, del mal y del pecado por el problema del alma. Y de esa manera todo se desliza hacia el conflicto unismo ateo. Porque han puesto el hambre en materia como la cosa primordial. Y claro, a usted le hacen un argumento que es fácil. Claro, si usted no come no puede pensar en Dios, ¿cómo le va a hablar a Dios a gente hambrienta? Y Cristo hizo discriminación. No sé si en Cristo estuvo entre los buscó a los que comían bien todos los días. La hizo esa especie de catálogo de gente que podía oír o no podía oír. Se lanzó a todos, sobre todo a los más menesterosos, pero no a los más menesterosos del pan de la tierra, sino a los más menesterosos por más iniquidad en su alma. Entonces, hay que ver las cosas a su orden. Cuando están en su orden están bien. Pero tiene una palabra Agustín que la traje ahí, pertenece a otro lugar, a un diálogo sobre el orden. Dice, dice, hay algo tremendo, en cierto modo evoca al libro La Sabidía, que dice, lo peor que le puede pasar al orden es que lo inferior esté colocado en el lugar del superior. Cuando lo que es una actividad subordinada pasa al lugar de la principal, más trastorno que ese no puede haber, esa es la conclusión. La Economía. Entonces, se ha colocado la Economía antes que la Teología. Y entonces, ¿cuál es la Teología? Lo suelo, lo mismo, la Psicología adquiere de esas cosas. Distinta es esta Psicología que estamos en los santos, ¿eh? A través de San Antín, porque esta Psicología es en vista de Dios y es por la fe un estudio de la vida superior del alma, que es la que nos distingue como hombre, porque lo que nos distingue como hombre es esa, comer, crecer y reproducirse no nos diferencia en la parte carnal de los animales. Entonces, lo que nos distingue de los animales es esto que estamos estudiando, y cuanto más profundicemos en ello, más nos vamos haciendo a una comprensión dentro de la limitación humana y de la hondura y la de palo del misterio, vamos comprendiendo el sentido que tiene esta verdad de fe de que el alma ha sido creada a imagen y semejanza. Si el alma ha sido creada y semejanza ¿cuál es el fin del alma? Esa imagen, realizarla del modo más acabado posible con la ayuda de Dios, tanto en la persona como en la ciudad de los hombres. Esa es la política teológica, aunque así como hay una psicología teológica, hay una política teológica. Hacer que la ciudad sea una imagen lo más parecida posible al cielo de Dios. Este es el problema. por eso el reino social de Cristo es eso. No es otro, ni creo que sea hacia otro. No, nunca dejemos el orden, nunca nos olvidemos que cuando el pie descansa es para que el otro avance. Hacia el orden que hacia Dios. Entonces dejémonos dentro de la paz. Hay una cosa, yo a la vejez sinceramente pienso, me duele, me duele cuando veo al lado mío gente de buena voluntad pero querían transformar la cabeza, se la han oscurecido y distorsionado y ya son incapaces de razonar de acuerdo a lo largo que las cosas tienen. Y entonces toman como primero el desorden que se ha producido como consecuencia o la alteración de lo principal. Porque después de todo ¿por qué estamos viviendo en un mundo como este? Porque en el mundo del occidente hay algo que está muy activito en todos los ojos. ¿Y por qué a usted le llamarán si es un exagerado? No exagerado, muchas cosas peores. Es cierto, usted alcanza la presión de la paz. Esta cuestión de que lo normal es lo mejor es lo que está pasando hoy día. Estamos repodridos de términos medios. Y cuando usted dice la verdad tal como es, usted es un exagerado. Y un incomprensivo y un incapaz de diálogo. Todo está claro. A mí, sinceramente, le digo, si hay una cosa que me gusta es dialogar. Pero, señor, los que no le ponen las cosas cuando a usted le quieren forzar la situación y presentarle las cosas en un manifiesto de sorden, en que le están hablando a usted sí con verdades cristianas, pero como esa verdad está desquiciada del orden de la verdad, resulta que esas verdades han dejado de ser cristianas, a pesar de que tienen un aire cristiano. Porque la gente lo dice hoy, por ejemplo, como se dice, la Iglesia de los pobres. Pero, ¿quiénes son los pobres? A mí no duele, incluso por las experiencias personales, pero si hay problemas en la vida que superan tremendamente los problemas de la necesidad material, porque de una manera o de otra usted puede trabajándose o ayudándose o lo que sea, resolver problemas de la comida, pero Dios le manda a usted pruebas que superan a la muerte a mí. Entonces, dejémosle a un bravado que le presenten a mí la necesidad vestida simplemente del hambre y alimento. Claro que es una necesidad, yo no la discuto, no vamos a discutir eso, si es evidente. Pero, Señor, aprendamos a tomar las cosas en su debido lugar y en su debido valor. Vivamos ante todo el valor tratando las cosas menores en función de las mejores. Entonces, estamos en el orden de vida, porque si no viene el diálogo del comunista teo por el cristiano, para tareas comunes, el diablo es un maestro entonces todo lo que tiene que hacer el cristiano es dejar de ser cristiano, no se significa. Y entonces entra a conjugarse con el ateo, porque yo a veces me pregunto cómo puede haber diálogo hasta, lo dice Pablo VI en la Iglesia en Súa, ¿no? Dice, el diálogo llega a ser imposible, porque cómo va a poder usted dialogar con uno para quien Cristo no es nadie, no sé si explico, con otro para quien Cristo es todo. ¿Cómo puede haber diálogo? No puede haber diálogo. Yo, por lo menos, creo que no se puede dialogar. ¿Por qué? Cuando se trata de disputar sobre cosas circunstanciales, sí, no sé si explico, porque en total, si a uno le gusta pasear, a a usted le gusta el cine, al otro le gusta el fútbol, ahí el pluralismo yo lo acepto de todo corazón. Pero cuando se trata de lo esencial, no hay pluralismo. La verdad es lo que es. ¿Se puede separar los criterios de los que tú escriba en el Estado, o sea, los católicos que están en el Espíritu? Y claro, porque eso es un criterio, yo no he estado hablando de cosas dogmáticas, es decir, esto no es dogma, esto son, me apoyo en el dogma, pero no, no todas las cosas que uno enuncia o dice pretenden tener valor dogmático, además ni siquiera las digo yo, sino que uno está aquí glosando el pensamiento de los grandes maestros. Hay una cuestión acerca de esto que usted decía de la, me ocurría acerca de lo que es la necesidad de que entrenarse constantemente, mantenernos sabios, ¿no? Porque usted es parte de la construcción de lo que es el hombre, usted ve la necesidad en la realidad del hombre, ¿no? A mi juicio la doctrina siempre es poca, no sé si explico, por más que usted haga siempre tiene poca doctrina. Yo, en el pasado la vida de esto me considero terriblemente indigente. A mi juicio la doctrina sin buena doctrina y sin una riqueza de doctrina. ¿Por qué? Usted no estudia teología y metafísica para ir a los niños o a la gente que tiene necesidad de hablarles de teología y metafísica, pero la teología y la metafísica le sirven a usted para el trato más adecuado y eficiente del problema. Este es el problema. El maestro que enseña a los niños no le va a enseñar teología y metafísica, pero él tiene que saberla para enseñarle bien lo que tiene que enseñar. Si no, no hay caso. Pero es que ustedes tienen que comprender que hay una cosa que es evidente. ¿Para qué diablos servían los discípulos de Jesús antes de que descendiera sobre ellos el Espíritu de Dios? No servían para nada, nada más que para esconderse. Esa es la realidad. Entonces desciende el Espíritu de Dios, pero esos dones que usted recibe es como los talentos que le ha dado hay que cultivar, hay una parte que es de cada uno. Usted no puede dejar. Vuelvo a repetir lo que he dicho otra vez, la fe del carbonero es suficiente para el carbonero, pero para el enseñante, para el que tiene que actuar en el orden pastoral, pero ¿cómo va a adaptar la fe del carbonero? Usted tiene que saber, y saber bien las cosas más arduas y difíciles, hay que saber. Que usted no tiene talento poético, talento poético, no, pero para los que lo han tenido quieren ser. Yo soy un humilde aprendiz de filosofía desde que me recibí hace ya 40 años, 41 años. Nunca he dejado de estudiar y siempre me parece poco. Ahora el padre Teradajo decía que todos los errores en teología suponían de hecho la base de un error en filosofía. Ah, sí. ¿Por qué? Se explica. Porque la filosofía es el instrumento natural del hombre, el hábito metafísico de la inteligencia. De manera que cuando las verdades de fe no se instrumentan, no se discurren adecuadamente con las categorías del pensamiento humano, se echa la perreza. Por eso, vuelvo a repetir, un maestro de niños necesita de la teología, de la metafísica y de la alta poesía. Vean, perdonen que hable de lo personal, pero ustedes verán en ese libro de Gnosis de Lilia, de mi señora, hay una última parte de Gnosis a mis niños. Las escribió para niños de la Sierra de Córdoba cuando se inició hace muchos años, cuando nos casamos, tuvimos que ir a la Sierra por la enfermedad mía, ella a los chicos, muchos de los cuales eran hijos naturales y chicos que no habían recibido más que todo de la naturaleza, les enseñaba con la más alta poesía y les hacía vibrar, porque aunque no entendieran como... Dice, o insiste, San Agustín, diciendo, encontramos la Trinidad e imagen de Dios en la región superior del alma que pertenece a la contemplación de las verdades eternas. ¿Por qué en la parte delegada para la acción puede encontrarse una Trinidad pero no la imagen de Dios? ¿Por qué hace esta observación San Agustín? Es porque la inteligencia humana por ser una inteligencia carnal, si bien ella está principalmente orientada hacia el conocimiento de Dios y de aquello que en la creación es un reflejo de Dios que son las esencias, la esencia de las cosas creadas, las esencias de las cosas creadas son como la cifra de eternidad que Dios ha depositado en cada una de ellas. Es como, digamos así, un destello de esa luz de Dios que está en todos los seres creados. por eso cuando la inteligencia se ejercita en aquella dirección para la cual ella existe principalmente se mueve en la dirección de las esencias en progresión hacia esa esencia de las esencias o forma de las formas que es Dios. Ahora bien, pero como la inteligencia humana es una inteligencia carnal y por lo tanto tiene que atender puesto que ella es el principio dirigente, directivo de la vida humana, tiene que atender a las necesidades materiales de la existencia humana, entonces se produce como una delegación de la inteligencia hacia el conocimiento de las verdades que son para usar el hombre. Es decir, se aparta de aquella dirección principal que es hacia las verdades que son para contemplar y servir el hombre. Y se vuelve hacia la administración de las cosas temporales, hacia la consideración de la faz aprovechable de las cosas materiales que en definitiva han sido creadas para servicio del hombre, para uso del hombre, para dominio del hombre, porque todo ha sido creado, todo este mundo visible y material ha sido creado para el hombre, pero el hombre ha sido creado para Dios. entonces la inteligencia humana, el hábito, digamos, entrañable en ello, el hábito básico es el hábito metafísico, en ese sentido la inteligencia está dirigida a la contemplación de las verdades eternas, pero hay una delegación de esa potencia intelectual que se aplica al conocimiento de las cosas temporales que existen para ser usada por el hombre. Por eso dice la Trinidad que es imagen y semejanza de Dios la encontramos en la vida superior a la inteligencia, pero cuando la inteligencia se aplica a ese conocimiento que finaliza en el uso de las cosas podremos encontrar una Trinidad, pero no la Trinidad que es imagen y semejanza de Dios. Esto es una cosa importantísima porque ocurre una cosa que, sin recitar algo de estos días aquí, en Día del Reje se pasó al final de la noche esa película sobre esas maravillas de orden que encierran las criaturas. Evidentemente, si yo contemplo eso en vista del Creador, en vista de aquel que es el principio y el fin de todo lo creado, yo no estoy viendo ahí a la araña, viviendo a la abeja, viviendo a las flores, en función del partido que puedo sacar de ellas, no sé si explico, las estoy viendo desde Dios, no sé si explico, digamos así, las estoy viendo como un reflejo del Creador, de la inteligencia creadora. Entonces, en ese caso, yo estoy considerando las criaturas, hay una de esas criaturas o materiales, pero las estoy creando y considerando en vista de Dios, en orden a Dios, no las estoy viendo y considerando en vista del partido que yo puedo sacar de ellas, de la paz utilizable de ellas. ¿Se dan cuenta? Esto tiene una importancia enorme, porque en el primer caso es una contemplación desinteresada y pura de las cosas. Ahí está la inteligencia en su dirección primaria y primordial. Pero toda esa maravillosa, esa prodigiosa ciencia exacta y experimental cuyo modelo es la física matemática que lo ha llevado al hombre a este dominio técnico de las fuerzas de la naturaleza, a lograr estos prodigios de poder viajar por los espacios siderales y de poder internarse, digamos, en lo más íntimo del átomo y todo lo demás, esa ciencia en realidad no se mueve en la dirección de que llega a Dios, sino que se mueve en función del uso que para el hombre tiene ese conocimiento y ese dominio de las fuerzas materiales. Este es el problema. La prueba está que en horas que en horas de esa ciencia el espíritu digamos así naturalista o materialista o ateo ha considerado que todos esos prodigios que encierran en las cosas y que el hombre aprovecha son un mecanismo, una cosa mecánica y ciega que se ha producido por una evolución ciega de acuerdo a las leyes de la naturaleza. No las ve como criaturas de ese ordenador supremo, sino que la ve como fruto en realidad de un proceso ciego y determinado a partir de una materia incandescente y se ha ido creando en las generaciones y en los hombres y en los pueblos una visión desde abajo y además desconociendo la presencia allí la presencia indiscutible de una inteligencia que ha obrado todos esos prodigios. De manera que se ha ido edificando una civilización materialista en base al poder que esta ciencia dividida de la metafísica y de la teología le ha procurado al hombre este dominio. tan extraordinario. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el alma, dice Agustín, fíjense que él hablaba en el siglo V como si estuviera comentando ya lo que pasa hoy como lo que pasa siempre? Dice, el alma enamorada de su poder sobre las cosas, enamorada de su poder sobre las cosas, aspirando a lo más decreción. aspirando a lo más decreción. Por eso la avaricia se dice raíz de todos los modos. A través de la resolución de esas necesidades urgentes. No, al contrario, es al revés. Resuelva usted los problemas superiores de la vida espiritual, lo otro es añadidura. Por eso Cristo lo ha dicho, buscar primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se te dará por añadidura y muchos cristianos de hoy no quieren saber nada con esto. Al contrario, la añadidura pasa a ser las cosas de Dios y lo importante y trascendental las cosas materiales de la vida. Y la prueba está que hoy se ha sustituido el problema, digamos así, del mal y del pecado por el problema del hambre. Y de esa manera todo se desliza hacia el comunismo ateo porque han puesto el hambre material como la cosa primordial. Y claro, a usted le hacen un argumento que es fácil. Claro, si usted no come no puede pensar en Dios, ¿cómo le va a hablar a Dios a gente hambrienta? Y Cristo hizo discriminación. No sé si en Cristo estuvo pendiente, buscó a los que comían bien todos los días. Lo hizo esa especie de catálogo de gente que podía oír o no podía oír. Se lanzó a todos, sobre todo a los más menesterosos, pero no a los más menesterosos del pan de la tierra, sino a los más menesterosos por más iniquidad en su alma. Entonces, hay que volver las cosas a su orden, cuando están en su orden están bien. Pero, yo quiero una palabra Agustín, que el ataque ahí pertenece a otro lugar, a un diálogo sobre el orden, dice, dice, hay algo tremendo, en cierto modo evoca el libro La Sabiduría, que dice, lo peor que le puede pasar al orden es que lo inferior esté colocado en el lugar del superior. Cuando lo que es una actividad subordinada pasa al lugar de la principal, más trastorno que ese no puede haber, esa es la confusión. La Economía. Entonces, se ha colocado la Economía antes que la Teología. Y entonces... ¿Por la Sociología? Lo mismo, la Psicología, cualquier de esas cosas. Distinta es esta Psicología que estamos gozando, a través de San Adutín, porque esta Psicología es en vista de Dios y es, por la fe, un estudio de la vida superior del alma, que es la que nos distingue como hombre, porque lo que nos distingue como hombre es esa. Comer, crecer y reproducirse no nos diferencia en la parte carnal de los animales. Entonces, lo que nos distingue de los animales es esto que estamos estudiando y cuanto más profundicemos en ello, más nos vamos haciendo a una comprensión dentro de la limitación humana y de la hundura inmadestable del Misterio, vamos comprendiendo el sentido que tiene esta verdad de fe de que el alma ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Si el alma ha sido creada imágenes y semejanza de Dios, ¿cuál es el fin del alma? Esa imagen realizarla del modo más acabar lo posible con la ayuda de Dios tanto en la persona como en la ciudad de los hombres. Esa es la política teológica, porque así como hay una psicología teológica, hay una política teológica. Hacer que la ciudad sea una imagen lo más parecida posible al cielo de Dios. Este es el problema. Por eso este reino social de Cristo es eso. no es otro, ni creo que sea otra ojo. No, nunca dejemos el ojo, nunca nos olvidemos que cuando el pie descansa es para que el ojo avance. Hacia el ojo que hacia Dios. Entonces dejemos no dentro más. Hay una cosa, yo a la vejez sinceramente pienso, me duele, me duele cuando veo al lado mío gente de buena voluntad pero querían transformar la cabeza, se la han oscurecido y distorsionado y ya son incapaces de razonar de acuerdo a lo largo que las cosas tienen. Y entonces toman como primero lo que se ha, el desorden que se ha producido como consecuencia de la alteración de lo principal. Porque después de todo ¿por qué estamos viviendo en un mundo como este? Porque el mundo del occidente ha ido dejando activitos en todos los otros. ¿Y por qué a usted le llamarán si es un exagerado? No exagerado, muchas cosas peores. Es cierto. Te dan tanta presión de que lo normal es lo mejor es lo que está pasando hoy día. Estamos repodridos de cambios medios. Y cuando usted dice no, 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 ni un incapaz de diálogo. Todo lo que es real. A mí, sinceramente, le digo si hay una cosa que me gusta es dialogar. Pero, pero señor, los que no me ponen las cosas cuando a ustedes quieren forzar la situación y presentarles las cosas en un manifiesto de sordes, en que le están hablando a usted sí con verdades cristianas, pero como esa verdad es tan desquiciada del orden de la verdad, resulta que esa verdad es alejada de ser cristiana, a pesar de que tienen un aire cristiano. Porque la gente lo dice hoy, por ejemplo, como se dice, iglesia de los pobres, pero ¿quiénes son los pobres? A mí me duele, incluso por la experiencia personal, pero si hay problemas en la vida que superan tremendamente los problemas de la necesidad material, porque de una manera o de otra usted puede, trabajándose o ayudar o lo que sea, resolver el problema de la comida. Pero Dios le manda a usted pruebas que superan a la muerte mía. Entonces, dejémonos de un bramar que le presenten a mí la necesidad vestida simplemente del hambre y alimento. Claro que es una necesidad, yo no la discuto, no vamos a discutir eso, si es evidente. Pero, Señor, aprendamos a tomar las cosas en su debido lugar y en su debido valor. vivamos ante todo, aún tratando las cosas menores en función de las mejores. Entonces, estamos en el orden de vida, porque si no, viene el diálogo del comunista ateo con el cristiano para tareas comunes, que el diablo es un maestro en eso. Entonces, todo lo que tiene que hacer el cristiano es dejarlo ser cristiano, no se debe de que... Y entonces, entra a conjugarse con el ateo, porque yo a veces me pregunto, ¿cómo puede haber diálogo hasta lo dice Pablo VI en la Iglesia en Súa, ¿no? Dice, el diálogo llega a ser imposible, porque, ¿cómo va a poder usted dialogar con uno para quien Cristo no es nadie? No sé si estoy con otro para quien Cristo es todo. ¿Cómo puede haber diálogo? No puede haber diálogo. Yo, por lo menos, creo que no se puede dialogar. Porque, cuando se trata de disputar sobre cosas impurstanciales, sí, no se explico, porque, en total, si a mí me gusta pasear, y a usted le gusta el cine, al otro le gusta el fútbol, ahí el pluralismo yo lo acepto de todo corazón. Pero cuando se trata de lo esencial, no hay que ir a la vida. La verdad es lo que es. La verdad es lo que es. ¿Se puede entrepar con el criterio que el doctor es un educador o ser un educador que el doctor es un educador? Y claro, porque eso es un criterio. Yo no he estado hablando de cosas dogmáticas. Esto no es dogma, esto es dogma. Me apoyo en el dogma, pero no todas las cosas que uno enuncia o dice pretenden tener valor dogmático. Además, ni siquiera las digo yo, sino que uno está aquí gloseando el pensamiento de los grandes maestros. Hay una cuestión acerca de esto que usted decía de la... se me ocurría acerca de lo que es la necesidad de entrenarse constantemente matándonos sabios, ¿no? Porque usted parte de la concepción de lo que es el hombre. Entonces usted ve la necesidad y la realidad del hombre, ¿no? Ahora yo pienso, ¿ves? Se hace una oposición de la verdad de justicia entre la pastoral y la doctrina, ¿no? Como si dijéramos, se puede prescindir de tanta doctrina y ir a lo pastoral concreto, ¿no? A mi juicio la doctrina siempre es poca. ¿Cómo se dice? Por más que usted haga, siempre tiene poca doctrina. Yo, que me he pasado la vida leyendo, me considero terriblemente indigente. Además, para ser eficaz pastoralmente, sin doctrina, sin buena doctrina, sin una riqueza de doctrina. ¿Por qué? Usted no estudia teología y metafísica para ir a los niños o a la gente sin que tiene necesidad de hablarle de teología y metafísica, pero la teología y la metafísica le sirve a usted para el trato más adecuado y eficiente del propio. Este es el problema. El maestro que enseña a los niños no le va a enseñar teología y metafísica, pero él tiene que saberla para enseñarle bien lo que tiene que enseñar. Si no, no hay caso. Pero es que ustedes tienen que comprender que hay una cosa que es evidente. ¿Para qué diablos servían los discípulos de Jesús antes de que descendiera sobre ellos el Espíritu de Dios? No servían para nada, nada más que para esconderse. Esa es la realidad. ¿Ves? Entonces, desciende el Espíritu de Dios, pero esos dones que usted recibe es como los talentos que él ya da, hay que ir cultivando, hay una parte que es de cada uno. Usted no puede dejar. Vuelvo a repetir lo que he dicho otra vez, la fe del carbonero es suficiente para el carbonero, pero para el enseñante, para el que tiene que actuar en el orden pastoral, pero ¿cómo va a adaptar la fe del carbonero? Usted tiene que saber y saber bien las cosas más arduas y difíciles, hay que saberlo. Que usted no tiene talentos poéticos, talentos poéticos, no, pero para los que lo han tenido que le enseñen. Yo soy un humilde aprendiz de filosofía desde que me recibí hace ya 40 años, 41 años. Nunca he dejado de estudiar y siempre me parece poco. Ahora el Padre Terradázo decía que todos los errores en teología suponían de hecho la base de un error de filosofía. Claro, porque se explica, porque la filosofía es el instrumento natural del hombre, el hábito metafísico y la inteligencia, de manera que cuando las verdades de fe no se instrumentan, no se discurren adecuadamente con las categorías del pensamiento humano, se echan a perder. Por eso, vuelvo a repetir, un maestro de niños necesita de la teología, de la metafísica y de la alta poesía. Bueno, perdonen que hable de lo personal, pero ustedes verán en ese libro de Glosas de Lilia, de mi señora, hay una última parte de Glosas a mis niños. Las escribió para niños de la Sierra de Córdoba cuando se inició hace muchos años, cuando nos casamos y tuvimos que ir a la sierra por enfermedad mía. Ella, a los chicos, muchos de los cuales eran hijos naturales y chicos que no habían recibido más que todo la naturaleza, les enseñaba con la más santa poesía y los hacía vibrar, porque aunque no entendieran cumplidamente el significado, dice, o insiste San Agustín, diciendo encontramos la Trinidad e imagen de Dios en la región superior del alma que pertenece a la contemplación de las verdades eternas. ¿Por qué en la parte delegada para la acción puede encontrarse una Trinidad pero no la imagen de Dios? ¿Por qué hace esta observación San Agustín? es porque la inteligencia humana, por ser una inteligencia carnal, si bien ella está principalmente orientada hacia el conocimiento de Dios y de aquello que en la creación es un reflejo de Dios, que son las esencias, la esencia de las cosas creadas, la esencia de las cosas creadas son como la cifra de eternidad que Dios ha depositado en cada una de ellas. Es como, digamos así, un destello de esa luz de Dios que está en todos los seres creados. Por eso, cuando la inteligencia se ejercita en aquella dirección para la cual ella existe principalmente, se mueve en la dirección de las esencias en progresión hacia esa esencia de las esencias o forma de las formas que es Dios. Ahora bien, pero como la inteligencia humana es una inteligencia carnal y por lo tanto tiene que atender puesto que ella es el principio dirigente directivo de la vida humana, tiene que atender a las necesidades materiales de la existencia humana, entonces se produce como una delegación de la inteligencia hacia el conocimiento de las verdades que son para usar el hombre. Es decir, se aparta de aquella dirección principal que es hacia las verdades que son para contemplar y servir el hombre y se vuelve hacia la administración de las cosas temporales, hacia la consideración de la faz aprovechable de las cosas materiales que en definitiva han sido creadas para servicio del hombre, para uso del hombre, para dominio del hombre, porque todo ha sido creado, todo este mundo visible y material ha sido creado para el hombre, pero el hombre ha sido creado para Dios. Entonces la inteligencia humana, el hábito digamos entrañable de ello, el hábito básico es el hábito metafísico, en ese sentido la inteligencia está dirigida a la contemplación de las verdades eternas, pero hay una delegación de esa potencia intelectual que se aplica al conocimiento de las cosas temporales que existen para ser usadas por el hombre. Por eso dice la trinidad que es imagen y semejanza de Dios la encontramos en la vida superior de la inteligencia pero cuando la inteligencia se aplica a ese conocimiento que finaliza en el uso de las cosas podremos encontrar una trinidad pero no la trinidad que es imagen y semejanza de Dios. Esto es una cosa importantísima porque ocurre una cosa que sin reasistar algo de estos días aquí. En Día del Rege se pasó al final de la noche esa película sobre esas maravillas de orden que encierran las criaturas. Evidentemente si yo contemplo eso en vista del Creador en vista de aquel que es el principio y el fin de todo lo creado yo no estoy viendo ahí a la araña ni viendo a la abeja ni viendo a las flores en función del partido que puedo sacar de ellas no sé si explico las estoy viendo desde Dios no sé si explico digamos así las estoy viendo como un reflejo del Creador de la inteligencia Creadora entonces en ese caso yo estoy considerando las criaturas aún esas criaturas materiales pero las estoy creando considerando en vista de Dios en orden a Dios no las estoy creyendo y considerando en vista del partido que yo puedo sacar de ellas de la paz utilizable de ellas se dan cuenta esto tiene una importancia enorme porque en el primer caso es una contemplación desinteresada y pura de las cosas ahí está la inteligencia en su dirección primaria y primordial pero toda esa maravillosa esa prodigiosa ciencia exacta y experimental cuyo modelo es la física matemática que lo ha llevado al hombre a este dominio técnico de las fuerzas de la naturaleza a obrar estos prodigios de poder viajar por los espacios siderales y de poder internarse digamos en lo más íntimo del átomo y todo lo demás esa ciencia en realidad no se mueve en la dirección de que lleva a Dios sino que se mueve en función del uso que para el hombre tiene ese conocimiento y ese dominio de las fuerzas materiales este es el problema la prueba está que en aras de esa ciencia el espíritu digamos así naturalista o materialista o ateo ha considerado que todos esos prodigios que encierran en las cosas que encierran las cosas y que el hombre aprovecha son un mecanismo una cosa mecánica y ciega que se ha producido por una evolución ciega de acuerdo a la ley de la naturaleza no las ve como criaturas de ese ordenador supremo sino que la ve como fruto en realidad de un proceso ciego y determinado a partir de una materia incandescente y se ha ido creando en las generaciones y en los hombres y en los pueblos una visión desde abajo y además desconociendo la presencia allí la presencia indiscutible de una inteligencia que ha obrado todos esos prodigios de manera que se ha ido edificando una civilización materialista en base al poder de esta ciencia dividida de la metafísica y de la teología le ha procurado al hombre este dominio tan extraordinario ahora bien ¿qué pasa cuando el alma dice Agustín fíjese que él hablaba en el siglo V como si estuviera comentando ya lo que pasa hoy como lo que pasa siempre dice el alma enamorado de su poder sobre las cosas enamorada de su poder sobre las cosas aspirando a lo más decreción aspirando a lo más decreción por eso la avaricia se dice raíz de todos los malos porque el hombre precisamente el hombre del pecado ¿se entiende? resulta que en el uso de esa inteligencia delegada a la administración de las cosas olvidado desdioso desentendido de él claro él ha visto ir creciendo su poder es indiscutible su poder hoy es caminoso sobre el mundo exterior pero ocurre que el alma del hombre está dominada por la avaricia porque él está entendiendo el ejercicio de ese poder como algo que es para sí mismo no sé pero que es una cosa para él como si él no fuera para nadie y todo convergiera hacia él este él lo llama avaricia a este hombre enamorado de su poder poder que en definitiva le procura ¿quién? esa inteligencia que Dios le ha dado ustedes se dan cuenta de lo que le pasa al hombre cuando la inteligencia deja su hábito metafísico cuando declara con Kant y con todos los modernos que el límite de la ciencia del conocimiento objetivo es el campo de la experiencia sensible del mundo a aprovecharle por el hombre y cuando niega la metafísica como ciencia lo cual arrastra consigo la negación de la teología como ciencia porque la teología está instrumentada por la metafísica entonces ¿a dónde? el hombre se cierra se cierra en un mundo que pretende hacer aparecer como obra suya como obra suya el mundo se convierte en un taller de hombres y no trasciera de los espíritus está encerrado esta es la naricia del hombre del hombre embriagado por su poder y entonces desprecia o desconoce nada menos que aquello que es la esencia y el fin de la inteligencia que es estar abierta a la realidad total y sobre todo aquel que es la realidad realísima que es Dios de donde todo procede y esta es la tragedia del mundo contemporáneo porque el proceso este fíjense así como en el campo de la ciencia digamos así ya la filosofía a partir digamos así de Descartes hasta el día de hoy ya no se habla de ella como de una ciencia se dice hoy la filosofía y la ciencia cuando en los antiguos o en los medievales la filosofía era la ciencia soberana era la ciencia por excelencia porque era la ciencia que estudiaba las causas primeras y los fines últimos y las otras eran ciencias segundas a partir de Descartes la metafísica es sustituida por la matemática como saber rector ahora la matemática que es una ciencia maravillosa pero la matemática está confinada al universo material al mundo de las cosas que se dan en el espacio y en el tiempo y por lo tanto la sustitución de la metafísica por la matemática ha significado expresado en aquella famosa frase de Galileo la naturaleza es un libro escrito en carácteres matemáticos y el hombre moderno se ha dedicado a la lectura intensa de ese libro escrito en carácteres matemáticos por Dios pero Dios no cuenta sino que se estudia ese libro escrito en carácteres matemáticos el hombre deriva de ese conocimiento una técnica maravillosa y de ahí sale una industria prodigiosa y el hombre va transformando el mundo en un taller suyo y él se considera el verdadero señor y patrón y dueño y en realidad el principio y el fin de esa obra suya ¿por qué? porque ha cerrado la inteligencia la ha mutilado tan luego para aquello que constituye su fin primero y principal su propio ordenamiento natural y la ha reducido al límite de aquellos conocimientos que se obtienen por el cálculo que se obtienen por la observación y que se obtienen por la observación y que se obtienen por la experimentación entonces decreta o resuelve o concluye no hay más ciencia que la ciencia de los fenómenos que la ciencia es alta y experimental la metafísica no es posible como ciencia y qué pasa con la fe con la religión de Cristo cuando la metafísica no es posible como ciencia y este criterio se mete también se mentaliza el cristiano con este criterio que él finalmente va dejando las cosas fuera de Dios fuera de consideración porque usted la fe es para ser razonada ilustrada no es una cosa que puede con relación al hombre digamos así quedar librada a un fideísmo no sé explico a una adhesión sentimental esa adhesión sentimental es una cosa frágil una cosa una cosa espuria por eso ha sido grave este problema de la división de la fe y de la razón que ya se opera al final de la edad media y que en el siglo XVII ya aparece digamos así como una distinción que es dominante y que se le pretende dar un valor objetivo y universal al producir esa separación la razón aplicada a esos conocimientos que le dan poder al hombre y la fe un asunto de adhesión subjetiva generalmente sentimental etcétera entonces nosotros vemos el proceso el proceso de descristianización es consecuencia precisamente de esta división porque la razón humana el hombre la ha recibido para conocer a Dios y lo que refleja a Dios en las cosas creadas en primer término solamente hay una parte delegada de esa razón de esa inteligencia racional que se aplica a la administración de las cosas temporales a los efectos de la satisfacción de las necesidades materiales de la vida humana y esta ciencia prescinde de la metafísica y de la teología porque la finalidad de esta ciencia es usar las cosas vamos a decirlo de otro modo por ejemplo en la eternidad esta ciencia los conocimientos de esta ciencia me refiero a los conocimientos exactos y experimentales ¿tendrán algún valor? ¿algún valor esas verdades que son para usar? no las cosas de Marta solo sirven para esta vida este es el problema por eso cuando la inteligencia no se alimenta de las esencias o sea de ese pan de eternidad queda vacía vacía de Dios vacía de las esencias o sea de lo que es de Dios en las cosas creadas y ese vacío interior el hombre pretende cubrirlo con su soberbia con el denominador del mundo entonces se da este contraste de hoy que se refleja muy bien en los existencialistas una filosofía de la desesperación de la nada porque me dimitirá ¿qué interesa en última instancia pongámoslo ¿qué interesa en última instancia que yo domine toda la fuerza toda la fuerza del mundo si yo termino desintegrandome y muriéndome? no sé si ¿qué significa todo eso? se justifica lo que dice por ahí hay una cita de Nietzsche que me acuerdo alude en fin a un mito antiguo y al viejo Silero un sacro que decía y bueno lo mejor sería morir cuanto antes o mejor dicho lo mejor hubiera sido no haber nacido pero ya que hemos nacido lo mejor es morir porque la vida es para nada porque esa ciencia que deriva en esa técnica prodigiosa y en esa prodigiosa industria no te sirve para nada de suyo para tu destino de hombre no te resuelve el problema ni del bien ni del mal ni de la vida ni de la muerte no te resuelve ningún problema la situación la tenemos solo en la edad tónica es igual para el hombre que en la edad donde elemental es la edad de piedra donde la edad del bronce o de la edad de hierro es exactamente lo mismo las cuestiones esenciales de la vida humana no tienen nada que ver de suyo con la técnica claro está que la técnica puede ser usada para servir al bien del hombre pero de ninguna manera te pueden servir para hacerte más hombre ¿entendido? ¿por qué? porque son una cosa instrumental son una cosa instrumental son un valor instrumental son un valor de uso todo lo importante que se quiera pero ese valor no te hace crecer de suyo como hombre puede servir bien usado usado de espíritu de verdad y de justicia puede servir para el bien de los para el bienestar del hombre para el bienestar del hombre eso me hace acordar una una pregunta que se hace de oliveira salazar cuando asume el gobierno portugal de portugués que es perjudicial para el bienestar de la bienestar de la bienestar